Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Federico Prada, que es biólogo, emprendedor, director de las licenciaturas en biotecnología y bioinformática de UAD. Federico, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Un gusto. Después de tantas idas y vueltas, ¿finalmente qué sabemos del COVID-19 a seis meses de su debut? Es una muy linda pregunta. Uno se lo podría plantear como ¿qué nos falta saber, no? También, que es por el otro lado. Pero, en principio, te podría decir, a ver, para no empezar por la negativa, que no siempre suena bien. Tenemos muy buena información acerca de cómo tratar de prevenir esta pandemia utilizando la biotecnología, que es la generación de vacunas, eso te puedo contar. Sabemos que, finalmente, utilizar barbijo es útil para evitar la propagación, no para no contagiarse, sino para evitar la propagación. También sabemos acerca del origen. El origen es un origen natural, o sea, no hay ninguna evidencia que hable acerca de la generación de este microorganismo, de esta partícula viral, este virión, por parte de manos, digamos, con intenciones non-santas. Sabemos acerca del diagnóstico masivo, aprendimos mucho a nivel mundial. Y, por último, estamos tratando de aprender cómo tratar esta enfermedad, porque es una enfermedad, digamos, difícil de encarar, porque, digamos, para mí una de las cosas más fuertes que ocurren en este contexto es que nosotros somos culpables de que esta pandemia esté creciendo, a nivel biológico y a nivel social, básicamente. Esa sería una pequeña lista como para que, no sé, vos tomes los temas que te interesen y sigamos hablando. Sí, porque me interesó esto último, porque a nivel biológico, bueno, está creo más claro, somos los transportistas del virus, y a nivel, creo que es este social, somos culpables. Mirá, es un aspecto que me interesa, me encanta charlar, me encanta discutir. A nivel biológico, tal cual, somos los carriers, los transportadores de este virus, pero justamente a nivel social, a nivel organizacional de nuestra sociedad, hemos desarrollado una serie de metodologías de transporte que hacen que en otro contexto, 100 años atrás, esto no hubiera sido posible simplemente porque no existía la aviación o la comunicación de las personas de manera física, de un lugar a otro. Es decir, pensando en una pandemia con exactamente el mismo virus, digamos, en un mundo habitado por aldeanos, esto no hubiera propagado, y no hace falta que nos vayamos millones de años para atrás. Aunque nos vayamos unos miles de años para atrás es suficiente. Eso no significa que no hubiese sido en aquel momento un verdadero problema para las personas que lo tuvieran, pero claramente no se hubiese propagado de la manera que se propagó. Hablando de propagación, una de las características de esta pandemia es el contexto de desarrollo de las comunicaciones en el que se produce. De hecho, antes de la pandemia teníamos esta expresión comunicación viral. ¿Hasta qué punto esa comunicación viral, las redes, la comunicación persona a persona, la divulgación a través de WhatsApp, de audios o mensajes o contenidos referidos a la pandemia agravó, condicionó o tal vez mejoró el combate al virus? Mira, ocurre algo muy interesante al respecto. Uno lo podría analizar de dos ángulos distintos. Un ángulo es la comunicación científica, que es el que más me toca de cerca. La comunicación científica se vio revolucionada en este contexto. Habitualmente, te cuento esto, tal vez estás al tanto, pero me parece que es algo lindo para que lo conozcas vos y lo conozca tu público. Los científicos suelen publicar en revistas que son especializadas de ciencia y por lo general una publicación puede tardar entre idas y venidas a la editorial y la revisión un año. Se está dando un caso muy paradigmático, un cambio muy fuerte al respecto, en donde los científicos pueden publicar, digamos, tomando un atajo de revisión de pares en menos de una semana. Es decir, pueden tener un resultado y en una semana tenerlo publicado en una base de datos libre, de acceso libre y sin evaluación. Esto aceleró los tiempos de comunicación de los datos, pero también cayó la calidad de esos datos. Y yo creo que en el mundo del periodismo, en la comunicación específicamente, también pasa un poco eso, ¿no? Chequear los datos hoy en día es algo tal vez que cueste, simplemente por la cantidad, por el volumen de datos que se está manejando. Y eso genera desinformación también. Lo vivimos en el ambiente científico, y me imagino que, y también lo vimos en el ambiente, digamos, de la sociedad toda, pero bueno, en dos escalones distintos, o dos tipos distintos de información. La disciplinar científica y la comunicación global. Ahí hay también como una necesidad de tal vez mejorar la conexión, ¿no? Entre la ciencia y el periodismo tal vez, sobre todo a partir de esta circunstancia en la que organismos importantes, el más importante, la Organización Mundial de la Salud, también se encontró ante la necesidad de hacer afirmaciones urgentes y luego volver hacia atrás, ¿no? Y me parece que también fue un aprendizaje acerca de cómo informar sobre estas cuestiones, que es una novedad, ¿no? Hasta ahora la ciencia dice tal cosa y durante mucho tiempo no dice una cosa distinta. Y en esta circunstancia sí tuvimos que en pocas semanas, en pocos meses, teníamos afirmaciones diametralmente distintas de quienes habitualmente no hacen esas correcciones. Hay algo de eso, ¿no? Efectivamente, no sé si llamaría dar un paso atrás o un marcha atrás respecto de la información porque la ciencia va tomando sus rumbos, ¿no? Lógicamente. Y va demoliendo paradigmas y no tiene dogmas. Entonces, es lógico que pasen. El tema es que habitualmente eso pasa con unos rangos de tiempo mucho más amplios. Entonces, uno no lo toma como que sea un paso atrás o una marcha atrás respecto de la información o la toma de decisiones. El tema es que ahora los cambios son tan rápidos que uno piensa o, digamos, detrás de eso se lee, acá no estuvo bien organizado esto o no se concluyó con la evidencia adecuada. Pero claramente tiene que ver con que todo está acelerado. Y, bueno, medir las palabras, ¿no? Cuando uno toma una decisión después de años de evidencia, bueno, tiene un sustento. Acá hay que tomar decisiones con semanas de evidencia. Por eso la pregunta inicial, ¿qué sabemos o qué no sabemos? Y como quedan cosas sin saber o sin terminar de entender, entonces las afirmaciones son como más débiles. Y en ese sentido creo que la Organización Mundial de la Salud se cuida o, digamos, no da por sentado ciertas cosas que muchos científicos ya la están manifestando simplemente para evitar este cambio de rumbo tan efusivo como lo que ocurre hoy en día en donde más de 200 científicos de todo el mundo súper prestigiosos le escriben una carta a la OMS diciéndole que manifieste abiertamente que el virus se puede transmitir por aire, por aerosoles, cosa que hasta el momento no está informado de eso y que cambiaría la manera de cuidarse y cambiaría la manera de evitar la propagación. Es decir, hay una presión por parte de cierto grupo de científicos hacia estos entes tan importantes. Federico, la pregunta después de, en Argentina, más de 100 días de cuarentena, más de 6 meses, cientos de miles de muertos, millones de contagiados, es resolvemos esta crisis, aparece la vacuna o la solución o el tratamiento y el coronavirus pasa a ser historia. Pero, ¿qué pasa si aparece otro virus y otro, digamos, vamos a vivir el resto del tiempo en cuarentena? ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra, digamos, de que aparezcan nuevos coronavirus o virus de esta magnitud? Si volvemos a la pregunta y a la respuesta que estuvimos charlando recién en relación a, digamos, qué tenemos que ver con todo esto, nosotros vamos a seguir siendo los mismos. Es decir, nuestra sociedad va a seguir comunicándose de la misma manera y es como que, de alguna forma, abrimos una puerta a la naturaleza en donde, por esa puerta, esa ventana, o como nos guste pensarlo, van a seguir entrando a nuestra sociedad, a la humanidad, ciertos organismos biológicos que van a comprometer la estabilidad o la salud de la humanidad. Las pandemias, yo creo que llegaron para quedarse, ¿no?, en la sociedad que tenemos. El tema es cómo ir, en biología se da, digamos, cuando una especie adquiere algún tipo de habilidad, destreza o característica, siempre hay otra especie que la acompaña, ¿no? Se llama una coevolución. Nosotros vamos a tener que coevolucionar, no de una manera natural, porque de natural sería que, bueno, que se mueran las personas que se tienen que morir, sino acá va a haber una evolución dirigida. Y la evolución dirigida va a ser cómo nos adaptamos a estos nuevos tiempos de pandemias o de, no sé, riesgos biológicos por venir. Y ahí va a tener que haber, digamos, va a tener que generar el mundo, digamos, la OMS o la organización que sea a nivel internacional, ciertas puertas de contención para que, en el caso de ocurrir, digamos, otra amenaza biológica natural como la que sufrimos en este momento, existan las herramientas para poder frenarla lo antes posible. Pero definitivamente nuestro mundo está cambiando, cambió, abrió las puertas y ahora la naturaleza es como que encontró la manera de entrar. Ericko, ahora voy a tu perfil de director de carrera en UADES. Suele haber hechos del contexto que motivan a los jóvenes a estudiar determinadas carreras, ¿no? Lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Episodios globales o nacionales que como que siembran una semilla de vocación profesional en muchos chicos. ¿Vos crees que puede pasar algo por el estilo a nivel mundial, obviamente? Pero concentrándonos en Argentina, en la ciencia a partir de la pandemia. Definitivamente, José. Hay un acercamiento muy fuerte, hay una empatía por querer dar soluciones desde el lado de la salud. Habitualmente uno lo observa en personas que quieren, que desean, digamos, tener una profesión altruista, ¿no? Que ayude al contexto y que ayude a otras personas. Pero en este caso, se está dando un acercamiento muy fuerte por parte de jóvenes donde dicen, quiero estudiar algo que permita generar una cura o una vacuna o alguna posibilidad de diagnóstico más rápido en relación a esta pandemia que estamos viviendo. La vida, digamos, como que tiene idas y vueltas en relación a cuáles son las tendencias a nivel de educación y claramente el área de la salud, la biotecnología, la bioinformática y otras biociencias en este momento están creciendo producto del contexto que vivimos. Federico, muchas gracias. Un placer, José. Hablábamos con Federico Prada, biólogo, emprendedor, director de las licenciaturas en biotecnología y bioinformática de UAD.